Y precisamente este viernes, amigos televidentes, se va a desarrollar también la procesión de Jesús del Gran Poder en Quito. Les contamos cuál será la ruta de los feligreses con Cristian Usiña desde el convento de San Francisco. Cristian, adelante, buenas tardes, te escuchamos. Así es, amigos televidentes, compañeros en estudios, muy buenas tardes. Nosotros efectivamente nos encontramos en el interior de San Francisco, del atrio de San Francisco, lugar emblemático de donde saldrá la procesión de Jesús del Gran Poder, como todos los años. Más de 60 años de tradición que se registra de esta muestra de fe y sobre todo devoción de los católicos. Estamos acá conjuntamente con el padrecito, quien nos va a detallar cuántas verónicas, cuántos cucuruchos van a ser partícipes de esta muestra de fe religiosa. Bueno, entre todos, verónicas y cucuruchos, pues tenemos más o menos, aspiramos a llegar a unos 2.000 participantes en este día viernes de procesión penitencial. Importante, ¿cuándo arranca? ¿A qué hora? Sobre todo las personas que tienen que dirigirse de los distintos puntos de la capital y por qué no decir del país, ¿a qué hora pueden hacer ya su participación en esta procesión? Bueno, tenemos el horario de ingreso de cucuruchos y verónicas por el Colegio San Andrés, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Luego tenemos una parte espiritual que es el rezo del Santo Rosario, también habrá confesiones y a las 10 de la mañana arrancamos con la procesión, la salida de verónicas y cucuruchos. Tenemos entendido que una vez después de la Eucaristía que se realizará y también con la proclamación de la condena, se va a realizar ya la salida de la imagen de nuestro Jesús de gran poder, pero también es muy importante saber y detallar cuál va a ser el recorrido de esta procesión. Muy buenas tardes, coméntenos dónde inicia y cómo va a ser este trayecto. Bueno, inicia por la calle Bolívar, toma la Venezuela, gira en la Esmeraldas para tomar la Vargas y llega a la Avenida América. De ahí sube por la Río de Janeiro para del retorno ir por toda la Venezuela y la Bolívar. Importante también mencionar que esta muestra de fe es como medida de seguridad evitar venir con personas de la tercera edad o con ciertas discapacidades y también importante preservar a los niños, evitar las aglomeraciones. Recordemos que estos espacios también son muy aprovechados por la delincuencia. Amigos televidentes, información muy importante, esto previo a la celebración, a la conmemoración del Viernes Santo. Compañeros en Estudios, muy buenas tardes. Continúen ustedes con más información desde Base Central.